Hoy visitamos a Fran Camelo, un gran artista, un gran empresario, una bellísima persona, un buenísimo padre y un buen amigo y que puede decir todas las cosas maravillosas de Fran que lo conocemos hace años y hoy nos recibe en su casa en Puerto Banús para hablarnos de esta Navidad, de su mensaje navideño y vamos a conocer dónde ha estado últimamente también que bueno pues hay veces que no lo vemos y no lo localizamos y yo sé que está muy ocupado y hoy pues le agradecemos que nos abra las puertas de su casa para recibirnos también como lo hace siempre. ¿Qué tal Fran? Buenos días. Hola Elena, buenos días, ¿qué tal estáis? Tengo muchas ganas de verte, que tenemos muchas ganas porque digo verás que van a pasar las Navidades y no vamos a tener ocasión de hablar con ustedes. No, no, sabéis que os quiero mucho y que no os voy a abandonar nunca, mi Marbella es mi Marbella y aunque mi Raquel viva en Madrid pero me tira mucho Marbella y esta será nuestra tierra en un futuro, o sea que no va a haber ningún problema. Fran, tenemos que hablar de las fechas estas navideñas que también hay como un espíritu más solidario y bueno pues las asociaciones pues también se huercan y todas las personas solidarias se huercan con las asociaciones para aportar su granito de arena y que bueno pues se puede hacer esto de un poco más felices tanto a los niños como también personas mayores que lo están pasando mal y como yo sé que tú colaboras con todo, con los bancos de alimentos, con todas las asociaciones, con la tuya propia que creaste ya un año creo que es la asociación Cámbelo. Sí, sí, la asociación Cámbelo efectivamente. Bueno pues la asociación Cámbelo ya ha colaborado con la iglesia mía de Estepona, hemos dado alimentos ya. Ahora esta semana también colaboramos con la Cruz Roja que damos 15 cajas de alimentos completos también para la gente que lo necesite. El día 22 de diciembre también entregamos otras 15 cajas más 15 cestas de comida. Luego tenemos una asociación en Granada también que colaboramos con un poquitín de metálico para que puedan comprar alimentos. Nosotros colaboramos con una que está en el Amazonas del cura Ignacio que es una asociación que recoge todos los niños que intentan ser violados o vendidos y tal, los recoge él y los tiene allí. Es uno de los hijos de Mocedades, de una de las personas de Mocedades, él está allí, yo hablo mucho con él y tal. Luego también colaboramos con Ningún Ni sin Techo, ya sabes tú, de Marruecos y colaboramos aquí con los de la violencia también. Y bueno pues así estamos, colaborando e intentando ayudar. También hacemos ahora en el parque infantil la recogida de juguetes para la Cruz Roja el día 13. Sí, el día 13 es a las 5 de la tarde. Entrega un regalo, o sea un juguete y entra gratis al parque y la merienda incluida también. El 17 tenemos también una actuación en el hospital Costa del Sol, o sea bueno pues tenemos la verdad que un montón de... Es un gasto privado ya que, bueno por ejemplo porque al parque puede ir todos los niños con su regalo, van a tener una merienda, se lo van a pasar muy bien, van a ser amigos, pero luego hay cosas privadas como lo del hospital que ya se hace a nivel privado. Bueno se hace para los niños que están allí ingresados y para los niños de las personas que trabajan allí que no pueden salir a ningún lado. Tenemos otro también en el materno infantil también en Málaga, sí, pero bueno ese sí que es más privado porque no lo dejan pasar a ninguna persona. O sea que bueno vamos haciendo cositas que yo creo que la asociación es importantísimo, ¿no? Que a través de mis empresas o a través de la gente que trabaja y colabora conmigo, Antonio, Isa y tal, pues nos eche un cable y nos ayude a seguir ayudando a la gente que lo necesite. Y bueno, yo que siempre como cantas también, que me encanta escucharte cantar, van a tener oportunidad todo el que quiera de escucharte también en Opera Room, que próximamente tú vas a hacer una instrucción para hacer conmigo. Sí, creo que es el sábado que viene, no me acuerdo. Jesús que tiene una enfermedad también, es un niño que necesita también de mucho. Sí, sí, efectivamente. Yo voy a llevar 15 o 20 sedes míos para venderlos, para que toda la recaudación vaya para ellos también. Y por supuesto, pues mi voz que va a ayudar a la gente a que vaya para allá a colaborar y a ayudar a la gente que lo necesite este niño. Sobre todo el sábado a las 12 de la noche es y vamos a ir todos para allá porque lo necesitamos. La verdad es que no sé cómo lo hace, Fran, para tener para todos. De verdad que es para todo, todo el mundo que te necesita, tú estás ahí siempre. No sé cómo lo hace. ¿Tiene una varita mágica, Fran? Bueno, el sábado pasado también estuvimos en la gala de los Rotarios, también en… ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo. A la Vardero, ¿eh? No. Sí, a la Vardero es. La Meridiana, perdón. Y bueno, y así continuamente. Una, otra, otra. Tenemos la del día 19, tenemos muchísimas, ¿no? Y la verdad es que no paro. La verdad es que llega un momento que uno se cansa, pero hay que hacerlo. Y sin descartar que tienes que también dedicarle tiempo a tu familia, a tus niñas que las adora. Sí, a mi niña, claro que las tengo aquí a mi lado. Sí, a Raquelita también la tengo, que es una maravilla de mujer. Sí, la verdad es que estoy muy contento porque Dios me ha entregado una mujer muy linda y me ayuda mucho espiritualmente. Y en mi vida familiar, pues la verdad es que me ha cambiado un poquito. Pero vamos, estoy muy contento porque me da tiempo a todo, aunque me acueste muy cansado, pero me da tiempo a todo. Tanto aquí como en Madrid, me da tiempo a hacer todo, no tengo problema. Fran, fíjate que nunca hemos tenido ocasión. Hemos hablado mucho de ti como cantante, como empresario. Hemos hablado de muchas cosas, pero nunca hemos hablado de ti. ¿Quién es Frank Cámero? ¿Qué colecciona? ¿Por dónde viaja? ¿Qué recursos se trae de cada sitio? Ahora, últimamente, yo sí me consta, por las redes sociales, que también te han nombrado caballero. Bueno, tiene muchas cosas que contar. Me gustaría, si te apetece a ti, mostrarnos tu colección de búho. Y nos habla un poquito más de ti, Frank. Sí, no hay ningún problema. Hace muy poquito hemos estado en Café del Mar de Santo Domingo, actuando también. Un sitio precioso, un hotel maravilloso. Y luego, bueno, pues sí, la verdad es que me nombraron caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y al paso, porque yo la verdad es que no iba para cantar ni nada, porque era una cena de caballeros. Y yo no sé quién fue el que se chivó, que cantaba. Me hicieron cantar y al final también me dieron la Orden de Malta. Bueno, yo como lo tengo más a mano, te voy a dar, uy, para que nos enseñe, nos lo va mostrando. Por ejemplo, esto es como un reconocimiento o un diploma. A los nuevos caballeros, que ya somos caballeros de la Orden de San Juan, para que la llevemos en nuestro corazón. Y la llevemos siempre para ayudar a la gente, para fortalecerla. Y bueno, ya es una cosa más que tengo en mí. Siempre la llevo también aquí. Ya lo tienes ahí. Y luego mostraremos que la tienes también dentro. Si te parece, esta es lo mismo, ¿no? Vamos, pasamos y nos lo muestras. Sí, bueno, vamos a pasar al interior de la casa. La verdad es que Fran, pues fíjalo cómo es, ¿no? Es la sencillez que tiene. Y él dice, bueno, vení que voy a mostrar mi casa, voy a enseñar todo lo que soy yo, mis recuerdos, lo que colecciono. Y eso lo vamos a mostrar ahora mismo, que nos guía Fran, cuando tú quieras. Bueno, ya nos muestra esta medalla que es preciosa. ¿Es la Cruz de Jerusalén? Sí, la Cruz de San Juan de Jerusalén. Esta es la que nos dieron y es la que tenemos que llevar con mucha alteza a partir de ahora. O sea, que es un acto oficial. Sí, es un acto muy importante. Estuvimos como cinco horas allí en la iglesia con los curas, con los reyes, o sea, con los príncipes, perdón, y con toda la gente que ya lleva muchísimos años en la orden. Más responsabilidades. Pues sí, un poquito más. Bueno, y la que llevas colgada, que es también maravillosa. Bueno, esta resulta que, como te he dicho antes, no sé quién se chivó, me hicieron cantar y se emocionaron tanto, 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 que me dieron la Cruz de Malta también. O sea, que bueno, pues la verdad que estoy emocionada también porque no me esperaba que me dieran tantas medallas en ese día, ¿no? Sí, te merecería, vamos, pero muchísimas más. Bueno, y ahora también estoy con la Orden de los Leones, que también creo que entraré en un par de meses o por ahí. También voy a ser miembro de la Orden de los Leones. Te contarás, ¿eh? Pero mientras tanto, vamos a seguir, porque aquí tienes en esta estantería un poquito de cada viaje que has hecho, ¿no, Franco? Bueno, aquí lo que pasa es que cada viaje que hago, pues siempre me traigo un recuerdo, ¿no? He viajado tanto, 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 que ya entre la Casa de Madrid y esta, pues voy guardando cosas, ¿no? Por ejemplo, este es de... A ver si me acuerdo ahora. Este de Nicaragua. Hay que hay muchas, hay muchas que no me acuerdo. Este es de Nicaragua, seguro. No, de México, de México. Y que representas como una cara, ¿no? Pues sí, esto es una cara, sí, es un dios para ellos. No sé qué dios es exactamente, no me acuerdo, pero es un dios. Esto es de Hong Kong, ¿vale? El dragón este. Este es de Tailandia, también. Esta es mi hija, la pequeña, que estuvo en la gala de la asociación de Frank Camelot en abril. Este es el caballero de la Orden de San Juan, que lo hemos traído para que lo veáis. Se parece a ti, ¿eh? Es muy bonito. Se parece precioso, sí. Muy bonito. Este es del último, ¿no? Este es de la última, sí. De la última. Podemos ver cómo, bueno, y... Luego tenemos una espada china, también, que también estuvo allí. Tenemos la medalla de los Reyes Católicos, también, que me la concedieron hace unos años, también. Bueno, y un poquitín... Bueno, lo de los búhos, que yo contaba también. Bueno, eso no sé qué es. Esto es de Hong Kong, también, que me lo traje allí, muy bonito. Una pluma. Y tenemos también esta, que también es muy bonita, mira. Esta. Esta es preciosa. Esta es una pluma muy bonita, ¿eh? Sí. Preciosa, ¿eh? La verdad es que está bañada en oro. Y la verdad es que la tengo mucho cariño. Y siempre la expongo aquí. También colecciono... No lo tengo aquí, pero colecciono mucho lo que son los relojes antiguos. Los que se llevan colgados. Tengo una colección preciosa. Un día la voy a enseñar, porque la voy a traer para acá. Es una colección muy bonita, muy bonita. Si es que contigo tenemos para este programa y programa y programa. La verdad es que sí que la tengo que guardar en una caja fuerte, ¿verdad? Sí, sí, la tengo. Y bueno, y por fin llegamos a los búhos, que yo os contaba, ¿no? Sí, bueno. Aquí tengo muy poquitos. Lo que tienes, bueno. Aquí tengo muy poquitos. Tendría como 200 búhos o por ahí o más, ¿eh? Además, cada búho que compro es de un país diferente. O sea, imagínate la de países que ya he visitado yo desde que tengo uso de razón, ¿no? Es un búho diferente, ¿no? Sí, sí, es... Y esto, bueno, ¿por qué te gustan los búhos? Quitando este que es de Tailandia, que son elefantes más que lo que utilizan en vez de búhos son elefantes. Todo lo demás son búhos. Pues bueno, pues yo qué sé. Es una tradición de los búhos que dicen que dan mucha suerte, ¿no? Y bueno, pues cada vez que voy a un país, pues siempre me traigo un búhito. Imagino que ya los amigos, como saben que los colecciones que te gustan, te regalarán siempre búhos. Entonces ya no solamente los que tú adquieres, sino los que te regalan, ¿no? Sí, algunos efectivamente me los regalan. En Madrid ya te digo que tengo una barbaridad. Y ahora en casa de Raquel las estoy llenando también de búhos. Así que nada, pero bueno, muy contento. Por ahí también tengo alguna cosa más, ¿eh? Tengo, ves, tengo también de Sudáfrica, que estuvimos en Sudáfrica también hace poquito, cuando tuve el accidente grave. Bueno, que ya has recuperado, ¿no? Ya estoy recuperado, ya estoy muy contento. Es que eso no te ha frenado para nada en tus viajes ni nada, ¿no? Ha sido, bueno, pues un poquito de, no sé, estas cosas nos sirven también muchas veces para meditar y para pensar. No sé, tú que eres una persona también muy sensible y muy espiritual, me imagino cuando tenemos un accidente y tal, también sirve a lo mejor para parar un poco, ¿no? Y frenar, ¿no? No sé cómo te lo has tomado tú. Dios me ha enseñado primero, me ha enseñado a vivir, porque me ha dado una nueva vida. Y luego me ha enseñado también a que la vida hay que tomarse de otra manera, ¿no? Como me la estaba tomando yo. O sea, siempre te ayuda a cambiar y a pensar y a volverte, pues, una persona más sana todavía, ¿no? Y eso es importante. Bueno, pues la verdad es que tenemos un saso, bueno, viniendo de un músico como tú, Frank, tienes hasta saso y todo que podemos ver, ¿eh? De verdad que es tu museo, tienes un gran museo, ¿eh? Que realmente en tan poco espacio tiene muchísimo. Donde suelo estar un poquitín también en el escritorio y en casa, ahí tengo el ordenador, las habitaciones, bueno, estoy un poquitín tranquilito aquí. La verdad es que estoy muy contento, estoy en Puerto Banús y la verdad es que es un sitio muy bonito para vivir. Hoy hablaba con mis hijas en Madrid, me decían que estaban en 4 grados y digo, nosotros estamos en 18, o sea, que estamos casi casi igual. ¡Qué envidia, qué envidia! Bueno, vamos, en estos días que vas a estar aquí, tenemos ocasiones de verlo, me imagino, espero que sí, en actos también benéficos. Y sin ámbito lucrativo y ya vemos que tu casa la has hecho lo más cómoda y confortable para cuando estás aquí, sabes también disfrutar del hogar y es lo que nos representa estar aquí contigo. Y la verdad es que te agradecemos mucho que nos hayas atendido, yo sé que estás muy ocupado. Y ya para finalizar, Frank, por si no tenemos ocasión, porque muchas veces pues estás actuando, estás hablando con gente y no tenemos ocasión, pero ese mensaje de Navidad para que llegue a todo el mundo, ¿cuál será tu mensaje para esta noche? Bueno, yo os quiero decir una cosa, el día 19, que es la cena de los niños de Tanger, de Ninguno Sin Techo, estáis invitados, os invito yo para que vengáis, así recaudamos un poquitín más, estáis invitados por mí. Y luego, bueno, pues la verdad que el mensaje es un mensaje que cada año se recuerda, es un mensaje que nos gusta ayudar a la gente, ayudar a la gente sobre todo que este año ha habido muchos conflictos por Afganistán y todos esos países del norte que han tenido que venir los refugiados, y la verdad es que si nos pusiéramos en la piel de esa gente, yo creo que se pasaría muy mal, ¿no? Nosotros queremos ayudarles, pero no sentimos lo que sienten ellos del dolor que están pasando por una guerra, ¿no? Entonces queremos intentar ayudarlos este año, que Dios los pueda proteger, los pueda dar unos alimentos y un hogar, para que puedan tener una familia como la tenemos todos nosotros. Ese es mi mensaje este año. Sí, es muy difícil ponerte, pero si nos pudiéramos poner, la verdad es que a veces veo mil vídeos en internet que son escalofriantes y, bueno, pues hay que ayudarlos. Muchas gracias por atendernos, un beso. Gracias, Elena. Que tengas una feliz navidad de tu familia, tus maravillosas niñas, que le mandamos un beso desde aquí, que son estupendas. Igual que el padre, claro, de tal vez. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mi Raquelita, que la tengo en Madrid también. Muchos besos. Bueno, por supuesto, beso también para Raquel. Gracias. Chao.